Profesor Hernán Torres, una excelente campaña con el Medellín. ¿A qué aspiran ustedes con este equipo en este año? Nosotros aspiramos a que todos los que estamos en los mejores quieran aspirar a ser campeones. Todos los equipos estamos en disputa por ese objetivo. Estamos en serio y ni esperamos conseguirlo. Yo tengo que hacerlo parte de esta partida, trabajando fuertemente. ¿Medellín tiene como objetivo no solamente el título, también se está buscando acumular puntos para llegar a un torneo internacional? Si Medellín llega y puede llegar a esa distancia y puede perder el título, yo pienso que está ganando un torneo internacional. Porque también siendo los rivales de tan diferente. Así que esperemos conseguirlo. Pero el objetivo principal es poder, si Dios quiere, y nos ayuda y nos guía por el camino, poder llegar a esa distancia. Es una ventaja grande tener jugadores en distintas líneas que se pueden reemplazar. Para usted, por ejemplo, en el arco, Carlos Bejarano, Leandro Castellanos, que regresó en el medio, tener quien acompaña a Marrugo, como Daniel Hernández, como Javier Calle. Y en la parte delantera, que se le ha preguntado mucho por qué Morelos no se tiene en cuenta, pero sí tiene en cuenta a Edelton Martins. ¿Qué puede decir sobre esto? Morelos es un muchacho muy joven, un muchacho que quiero estar llevando unos minutos, está con la nómina plantelada, está concentrado, está ganando un minuto al plantel, pero es un jugador que requiere llevarlo de a poco. Llevándole minutos, pienso que es como tú, mi propicio, que los goles van a llevarlo, que van a mostrar cosas interesantes y voy a seguir entiendo sus posibilidades en la mía, que siga ganando. Rodelton es un jugador mayor, un jugador que hay que darle la responsabilidad. Soy un técnico que no me gusta darle la responsabilidad a los pelados y a los mayores que se eviten esa responsabilidad, no. Primero meto a los mayores, primero meto la responsabilidad mayor, si no me da el mayor, a tocar a meter al pelado, para que se vaya fortaleciendo en la medida que tenga sus posibilidades. Profe, Medellín, usted obviamente lo ve para llegar a disputar la final, por el otro grupo, ¿a quién ve usted para...? No, no, yo pienso y hablo de mi equipo, mi equipo está trabajando, no digo cómo voy a llegar a la final, estamos trabajando duro para conseguir es un sueño que tenemos todos y esperemos conseguirlo, pero en nuestro grupo todos tenemos posibilidades todavía. ¿Y del otro grupo no se atreve a decir quién llegaría a la final? No, no, no. Profe, muchas gracias y muchos éxitos.